hola a todos muy buenas tardes feliz viernes empezamos el fin de semana bienvenidos a otro devocional en vivo por facebook este es el número 72 y hoy vamos a hablar de el poder del cerebro bueno ustedes saben que es un cachalote o tienen una idea yo les voy a contar el cachalote es una ballena grandísima este cachalote tiene el cerebro más grande que cualquier otro animal podría tener tiene un cerebro que pesa adivinen cuánto 17 libras que vendrían siendo más o menos 6 kilogramos y este cerebro puede crecer hasta 500 pulgadas cúbicas que en centímetros serían 8 mil 194 centímetros cúbicos y este cerebro en comparación con el nuestro bueno el nuestro solamente pesa 3 libras que vendrían siendo como 1.4 kilogramos sí pero todo ese tamaño de cerebro no es que le dé a la ballena más inteligencia no la inteligencia proviene de cómo es que el cerebro funciona y también depende de qué tan grande es en comparación con el cuerpo por eso los humanos pues llevamos la delantera con el resto sí tu cerebro por aquí tengo un cerebro no se vayan a asustar un momentito porque está mojado ok listo este es mi cerebro bueno no mi cerebro pero este es un cerebro que tengo yo aquí sí partido en dos el hemisferio derecho y el izquierdo sí aquí se los presento vamos a abrirlo por aquí qué tal este cerebro chévere no bueno pues nuestros cerebros es mucho más que una gota de tres libras de gelatina rosácea entre rosada y grisácea y y arrugada sí nuestro cerebro es mucho más que eso nuestro cerebro es más rápido que cualquier computadora que exista así como lo oyen es mucho más rápido y controla todo nuestro cuerpo el cerebro controla desde la respiración hasta los latidos del corazón controla todo lo que es el sueño y controla pues muchas otras cosas más como por ejemplo el cerebro te dice lo que ves lo que hueles lo que saborea lo que escuchas y también te dicen lo que tocas eso son solamente algunas cosas el cerebro también bueno o no únicamente piensa sino que también es el que te dice cuando llorar cuando reír y qué hacer cuando estás enojado sí todo eso de hecho los científicos ellos no han podido descubrir todas las capacidades que tiene el cerebro humano y mucho menos cómo es que este cerebro funciona si algo pasa aquí en este cerebro que nosotros tenemos sin embargo dios y sabe cómo funciona y él lo entiende porque él fue quien creó tu cerebro y creó todo tu cuerpo sí y dice que está hecho de manera formidable y maravillosa y eso lo pueden encontrar en salmos 139 14 entonces dios no solamente creó tu cuerpo para ponerlo ahí sentado en tu cabeza como un bulto no dios creó tu cerebro para que nosotros lo usáramos y creáramos nuevas formas de cómo ayudar a otros de cómo servir a otros de cómo hablarle a otros acerca de dios sí todo tiene un propósito dentro del reino del señor entonces básicamente él nos dio este cerebro para que llenáramos también nuestra mente de la palabra del señor para que la leyéramos para que la memorizáramos y pues él nos dio un cerebro único y nos lo dio especialmente a cada uno de nosotros es decir que cada cual tiene un cerebro único sí mi cerebro no es como el de los demás la forma en la que mi cerebro trabaja no es la misma en la que trabaja el cerebro de otras personas por ejemplo no entonces tenemos unos cerebros únicos sí lo que tenemos que hacer es usarlo para el reino del señor entonces vamos a ver qué dice lucas 10 27 y dice como respuesta del hombrecito ama al señor tu dios con todo tu corazón con todo tu ser con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo entonces cuando nos enfrentemos a un problema una situación o una circunstancia muy complicada muy difícil lo que tenemos que hacer es usar este cerebro este cerebro para recordar quienes somos bajo la mirada de dios y para recordar quién es nuestro dios sí y todo lo que dios ha prometido para nosotros la palabra está llena de promesas que dios ha hecho para nosotros entonces tenemos que usar nuestro cerebro para acordarnos de todas esas promesas en esos específicos momentos en donde estamos pasándola muy mal y cuando ya el problema se resuelva entonces lo que tenemos que hacer es volver y usar nuestro cerebro para darle gracias a dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida por ayudarnos y darnos la sabiduría la inteligencia para resolver el problema sí entonces básicamente el cerebro es un regalo de dios y está aquí y tenemos que asegurarnos de usarlo totalmente para darle gracias al señor para tomar las mejores decisiones y bueno para los demás también listo entonces pueden orar ustedes en sus casas cuando tengan el tiempo y decirle a dios que llene nuestra mente con sus pensamientos y sus maravillas es lo más importante y eso es lo que nosotros decimos de hacer la voluntad de dios que dios ponga en nuestra mente sus planes que dios ponga en nuestra mente nuestro cerebro sus sueños sus propósitos y que nos los deje saber sí que nos ayude a usar el poder de nuestro cerebro para pensar en diferentes maneras de cómo servirle a él o de cómo cumplir ese propósito en nuestra vida el propósito que él tiene en nuestra vida porque realmente estamos en este mundo con una misión con un propósito entonces tenemos que hablar con nuestro creador y decirle que ponga en nuestra mente esos propósitos que él tiene con nuestra vida para los demás también bueno ese es el mensaje para el día de hoy viernes ya el lunes es otro nuevo mensaje super chévere no se lo pueden perder nos vemos el lunes por facebook en vivo en vivo como siempre a las 3 de la tarde un saludo a jean y a edu y montaño son los únicos que estoy viendo en este momento pero bueno gracias por estar ahí conectados por ya sea por curiosidad o porque dios les puso esa curiosidad ahí genial gracias por darle click al video y verlo y bueno ya sabemos un tip más acerca de cuál es el animal que tiene el cerebro más enorme y cómo es que funciona esto del poder de el cerebro y la inteligencia listo bueno chicos nos vemos entonces el lunes un abrazo gigante besitos nos vemos el lunes chao